¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con McLaren F1 Team y con su piloto Lando Norris porque tanto Lando Norris como McLaren F1 Team extienden su contrato más allá de la temporada 2022 y bueno, como sabemos, la escudería británica con cuartel general domiciliado en Woking, eso quería decir no quiere dejar escapar a una de sus mayores promesas y renueva una situación contractual, eso quería decir que les va a seguir uniendo a medio o a largo plazo y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, desde que debutó la versión 2019 del Gran Premio de Australia, Lando Norris fue mejorando día a día y dejando una impresión cada vez mejor, por ello y para retenerlo dentro de sus filas, McLaren anunció una extensión de contrato que lo va a unir durante las siguientes temporadas. Bueno, a sus 21 años Lando Norris se encuentra ante su tercera temporada dentro de la Fórmula 1 ahora mismo, el corredor inglés está en uno de sus mejores momentos deportivos consiguiendo unos resultados envidiables con motivo de la llegada de la nueva reglamentación y viendo que la relación va cada vez mejor, McLaren se intentó asegurar el futuro de su piloto inglés. A pesar de que en un principio no se confirmaron fechas desde la escudería británica, pudieron confirmar que la extensión de contrato de Norris va más allá de la temporada 1022, asegurando así que la alineación formada por el joven inglés y el australiano Daniel Ricciardo va a continuar junto a ellos en el futuro uno de los mejores dúos de pilotos de la parrilla mezclando talento joven y experiencia al volante. En el anuncio, Zach Brown, quien es el director ejecutivo de McLaren Racing, se mostró muy feliz con respecto a la renovación y esto fue lo que él dijo. Estoy encantado con la extensión de nuestro acuerdo con Lando para 2022 y más allá. Estamos seguros del crecimiento que ha mostrado desde que se unió a nosotros en 2017. Lando es uno de los mejores, es uno de los talentos más brillantes de la Fórmula 1 y esperamos que siga mejorando tanto dentro como fuera de la pista. Por su parte, Lando Norris también se mostró encantado de extender su contrato junto a McLaren. Bueno, por su lado, si Lando Norris se mostró también bastante encantado de extender su contrato junto con McLaren y bueno, y esto quería decir, y estas son las palabras que quiero revisar. Estoy muy contento de haber ampliado mi relación con McLaren más allá de 2022. Después de casi 5 años aquí, me siento parte de la familia y no podía comenzar la siguiente fase de mi carrera en otro lugar. McLaren ha sido un gran apoyo siempre y realmente he disfrutado aprendiendo y desarrollándome como piloto. Bueno, y esto fue lo que dijo el piloto inglés para terminar. Mi objetivo es ganar carreras y convertirme en campeón del mundo de Fórmula 1 y quiero hacerlo con este equipo. Quiero agradecerle a Zach y a Andreas por la confianza que han mostrado en mí desde el principio. Ya hemos tenido algunos momentos increíbles juntos y nunca los olvidaré. Así que, junto con Daniel y el resto del equipo, estoy ansioso por impulsar aún más el éxito de los próximos años. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.